¿Cómo quedó? Tiro de arrastre para BMW X5 modelo 2000. Este tiro se hizo aquí con los huecos que lleva frontales, y se hizo con este tubo de suplemento que va aquí por debajo. Si quiere aquí se va, me ayuda a... A ver cómo se... ¿Sí están durando? Listo, ahí va tornillado también de la parte de abajo del puente. Esto le ayuda a la fuerza para que nos quede más resistente. Adicional, le vamos a soldar otra tuerca, parecía esta que es anti-vigración, ¿sí? Pues vamos a soldar aquí por encima al cuadrante. ¿Para qué? Para que por la parte de acá, con este ayuda, este soporte, le vamos a pasar un tornillo pasante, grado 8 con tuerca, para que atornille aquí. Esto nos va a dar más soporte para el portamoto que quiere montar el señor. Listo, así queda tiro de arrastre en crudo, ya finalizado, falta resoldarlo y pintura electroestática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!